Es muy común que supongamos erróneamente las intenciones de la contraparte. Esto nos sucede y el gran problema es que arruinamos relaciones, arruinamos momentos en que podamos estar haciendo acuerdos por una cuestión de que había una suposición errónea. Yo te voy a mostrar tres cosas que tenés que tener bien presente de cómo esto sucede, porque nos preocupa esa mala intención que puede tener la contraparte. Nos preocupa y la verdad es que las intenciones son invisibles y es lo que más nos ocupa la cabeza en toda negociación. Entonces, cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos menos preciados, es cuando viene esa historia, nos hacemos una historia y empezamos a hablar algo que no es tan cierto y vamos a ver cómo nosotros lo podemos ver. Había un caso acá con una empresa donde el gerente general asumía y tenía una interpretación de que la gente era vaga, que la gente no le gustaba hacer un tipo de trabajo. El tema es que a él no le gustaba hacer ese tipo de trabajo. Entonces, para él, él creía y asumía que todo lo hacían incorrecto, que a menudo estaba incorrecto, que todos esos errores y a él le molestaba esa parte. Entonces, al momento en que pudimos interactuar, que pudimos hablar y al momento en que la otra gente vio que eso sí, él lo valora mucho porque a él personalmente no le gustaba. Mucha gente decía, no, pero así a mí me gusta. Y hay gente que asumimos lo peor, que pensamos que las intenciones del otro no son buenas, que tratamos, ¿cierto? Bueno, entonces eso lo vamos a ver porque ese tipo de soluciones son soluciones fáciles. Es fácil de arreglar, es fácil de trabajar en eso. Te recomiendo, hacelo. Fíjate cómo trabajar, fíjate cómo solucionar esto porque te va a solucionar gran problema de la historia, fundamentalmente esa historia que nos hacemos. En mi libro, Nunca temas negociar. Yo te explico y yo te ayudo que la parte de relaciones hay que valorarla. Y la parte de negociar, persuadir, influir, vas a negociar, persuadir de hoy hasta el día que te mueras. Esto es algo, es una habilidad que te recomiendo mirar todos los días acá uno o dos videos que te va a ayudar a generar esa habilidad de interactuar mejor, negociar, pedir, influir mejor. Todos necesitamos eso y mientras más podamos absorber cosas que nos hacen más fácil la vida, ¿no? Porque vas a ver cuando te de estas ideas, parecen difíciles, pero cuando las veas te vas a dar cuenta. Este libro está en Amazon, ¿cierto? Este libro está en Amazon, se lo recomiendo porque lo distribuimos en todo el mundo, donde te ayuda justamente a valorar eso. Lo más grande que tenemos son las relaciones. La gente muere y la gente vive por las relaciones que uno tiene. Entonces, protegelas. El punto número uno que yo quiero que tomes nota de esto es, asumimos siempre lo peor. Y eso es el ser humano, es así. Si fuimos lastimados por el otro, a lo mejor el otro no tuvo la intención, pero asumimos lo peor. Siempre, inmediatamente decimos lo peor. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Una persona va a una película, ¿no? Y en la película queda en encontrarse con otra persona, con Pedro, supongo. Y Pedro llega tarde. No aparece, no aparece, no aparece. Entonces, entras a la película y llego y después llega Pedro. Lo primero que piensa es, ¿qué pasa? ¿Por qué no llega tarde? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Entonces, como que uno siempre se empieza a decir, es un desconsiderado. A lo mejor, él llegó tarde otra vez, ¿no? Entonces, es un considerado, esta es la segunda vez. Entonces, empezamos a hacernos esa película, ¿no? Nos atiende el teléfono, lo estoy tratando de que... Entonces, esa película es, muchas veces asumimos lo peor. Y a lo mejor, a Pedro le pasó algo importante esta vez. O, por ejemplo, un ejemplo que hay en un libro sobre una mujer que va a un médico. Y entonces, él empieza, tiene la operación de rodilla. Entonces, él empieza a doler la rodilla. Entonces, llama y dice... Y la secretaria del médico dice, uh, el médico ha extendido sus vacaciones. Va a venir en una semana, en una semana más. Oh, entonces, ¿qué pasa? Corta, dice, me duele mi mano la rodilla. Y este médico extiende sus vacaciones, claro, de estar con su hermosa novia en un lugar, en el Caribe. Entonces, se hace toda la película, toda la película. Esta señora, que claro, que está dolorida, está dolorida de su rodilla. Y cuando va al médico, le dice, ¿y cómo fueron? ¿Y qué tal sus vacaciones? Es bien sarcástica, ¿no? Este, y enojada. Y el médico dice, sí, estamos construyendo un hospital. Este, y yo soy voluntario. Entonces, dediqué mis vacaciones a ayudar a la construcción de ese hospital en un lugar de necesidad, en el Caribe. Entonces, la mujer, oh, ¿viste? Y asumimos lo peor. Y atribuimos, ¿no es cierto? Eso es lo peor de lo demás. Pero tenemos que darnos cuenta que muchas veces suponer esos errores, ¿no es cierto? Nos perjudica. Tenemos que aprender a trabajar con eso y a tener un buen balance en eso, ¿no? Es el punto número uno, asumir lo peor. El punto número dos es, mira, es increíble y somos seres humanos. Bueno, es irónico lo que te voy a decir, pero el ser humano está como que tiene más caridad cuando es para uno mismo. Y escucha esto porque te vas a dar cuenta. Por ejemplo, si tu marido o tu mujer va a la tintorería, ¿no? Y cuando va a la tintorería se olvida de buscar o se olvida de ir a la tintorería, ¿no es cierto? A buscar la ropa después que fue a la tintorería. Se olvida de ir a buscarlo. Entonces, vos decís, ay, qué bárbaro, qué irresponsable, qué sé yo, qué tal otro. Pero, de lo contrario, si vos vas y dejas las cosas a la tintorería, pero después, al otro día, no pasás a buscarla porque te olvidaste. Y bueno, oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo estoy muy ocupado. Lo que pasa es que yo estoy esto. Entonces, tenemos una caridad, ¿no es cierto? Dentro nuestro. Estamos envueltos en nuestras preocupaciones. Entonces, como que tenemos esa sensibilidad para nosotros muchas veces. Entonces, tenemos que ver, suponemos algo que a otra persona no le perdonaríamos. Pero nosotros mismos sí nos lo perdonamos por la complejidad, por las preocupaciones que tenemos. Entonces, yo te pregunto, con las personas que trabajas y que estás haciendo actividades, tu familia, ¿tienen otras actividades? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Y te voy a dar otro video para ayudarte a pensar en esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es esto de que la otra persona tiene y no tiene y por qué yo no soy más persuasivo y tolerante en esto? Hay que aprender a ser tolerante. Hay que aprender a ser paciente. Te lo explico. En mi libro, Nunca temas negociar. Y otra cosa, cuando estés en una negociación, baja. Acá hay una hoja de preparación. Esta hoja de preparación te va a ayudar muchísimo. Porque cuando uno se prepara, es cuando uno empieza a ver con claridad esto. No lo vemos, suponemos siempre lo peor. Nos tratamos con caridad nosotros, irónicamente, pero no nos damos cuenta de que por qué la contraparte puede estar. Y esto es fundamental en las negociaciones. En las negociaciones, creemos que la persona quiere lo mismo que yo quiero, que yo tengo. Y entonces, todos los intereses son que hay que estar en una lucha, es una batalla. Y no es así. No es así, el contrario. La negociación, la persuasión. Esto genera sinergia. Pero como seres humanos tenemos que protegernos. Y yo te voy a explicar por qué el ser humano actúa así. Pues imagínate, venimos cableados de cientos y miles de años, donde nosotros tenemos que defendernos, tenemos que estar luchando por nuestra vida. Y eso es lo que hace que generemos ese poder de pelear, de poder de sobrevivencia que tenemos. Entonces, eso es el subconsciente. Tenemos que estar siempre protegiéndonos. No te olvides de eso. Pensá. ¿No? Ese es el segundo punto. Nos tratamos con caridad. Y después tratemos con caridad al otro. Veamos cómo yo puedo entender al otro mejor. En mi libro, Nunca temas negociar, yo siempre te digo, lo primero que hay que hacer, y no está esto, lo primero que hay que hacer es cooperar. Con todo el mundo. Lo primero que tenemos que hacer es cooperar. Entonces, cooperar nos ayuda. Cooperar nos hace que la contraparte se abra más y que nos escuche. Entonces, la única forma de identificar, de darnos cuenta, cómo podemos ver este tema, ¿no es cierto? De que si hay o no. La única forma es, primero, escuchar. Y segundo, es preguntar. Preguntar sin juzgar. Si tu pregunta es juzgando, dice, oh, no lo hiciste, ¿no? Eso no nos ayuda porque yo estoy juzgándote. ¿Lo pudiste hacer? ¿Algo que te pueda ayudar? Son dos preguntas distintas. Entonces, tenemos que, para, ¿no es cierto? Para que esto no sea tan desagradable de descubrir, yo tengo que, primero, tengo que aprender a escuchar. Y hay videos acá, te puse varios videos sobre cómo podemos mejorar la escucha, cómo podemos mejorar la parte activa de esto. Y el segundo es las preguntas. Acá tenés más de 110 preguntas y un capítulo únicamente de preguntas. ¿Para qué? Para obtener mejores respuestas. Porque vas a ser más inteligente a medida que hagas mejores preguntas y te muestres. Escribime acá abajo. Escribime qué otras cosas te interesan. ¿Qué otros comentarios? Y ponele, por favor, que nos ayude muchísimo, ponele like. Y veamos, ver, tengo otro video para vos. Quiero que veamos ya mismo este video sobre qué pasó, la situación que pasó, que te va a ayudar a entender, ¿no? Este tema de las relaciones y cómo podemos mejorar nuestras relaciones. Vamos ya mismo a verlo.